Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo mi participación en un reto En realidad, en dos, pero con el mismo diseño voy a participar en los dos Inteligente me dicen, ¿no? Bueno, un cri cri En fin, la idea era hacer una especie de baby boomer Obviamente baby boomer es con blanco, pero bueno Yo puse color nude y el color más clarito hacia el borde libre Que es la idea del baby boomer, ¿sí? Y obviamente, no, obviamente nada, ustedes no saben La idea es hacer un degrade baby boomer con un diseño otoñal, ¿sí? No quiero pifiarla, pero voy a poner en la pantalla los nombres de los dos grupos En los cuales se decidió hacer, en uno era solamente, digamos, una mani dedicada a las estaciones Como hay chicas de muchos lados, eran, algunas estaban en primavera, otras en otoño Acá, en el hemisferio sur, estamos en otoño Y el otro lado era solamente, era la del baby boomer con un diseño otoñal Así que, entre las dos, el común denominador es el otoño, quédense con eso, ¿sí? Bueno Así que, bueno, acá hice las cinco uñas iguales No me convenció, así que lo que voy a hacer es, en estas tres El degradado ¿Qué vamos a necesitar? Les comento Bueno, como ya habrán visto en un video anterior Para que el degradado quede bien potente, hay que dar una base blanca Yo no sé por qué en realidad utilicé este blanco, que no es el más potente que tengo Pero bueno, lo utilicé, el blanco armiño de Vogue, dos capas Luego los colores del degradado son estos dos Este de Baolichi y este de Kamena, que sin ser por la tapa, son la misma botella Uno dice que tiene 15, el otro dice que tiene 18 El Kamena es limón 069 y el Baolichi es el número 21, ¿sí? Bien ¿Qué más? Látex líquido, por supuesto, una esponja, ¿sí? Como verán, esta es la del video que les dije, donde les muestro los trucos para el degradado Una esponja de estas comunes Les mostré el látex líquido, no sé, bueno, látex líquido Y para unificar los colores antes de estampar, yo estoy utilizando este de Vogue Que es el brillo secante, ¿sí? Ah, la base que estoy utilizando abajo del blanco es esta de Wet n Wild Base protectora Y está Y creo que más nada, la placa todavía no la decidí, así que lo verán a continuación Bueno, comenzamos, esta parte va a ser bastante rápida para que no se haga muy largo Bueno, una vez que tenemos listo el degradé, este me quedó mejor que el del dedo medio Vamos a retirar, ¿sí? Así, el látex con mucho cuidado Así Y vamos a aplicar el brillo Esto recuerden que es opcional Simplemente es para que los colores queden más unificados Y para que el trabajo se vea un poquito más, este, nítido, ¿sí? Pero no es tampoco obligación Voy a limpiar los bordecitos Y ya vuelvo para seguir con el paso del stamping Al final, al final decidí usar este esmalte de Lula Que es como un cobre hermoso No es el de esta uña, no es el de esta uña Es el de esta ¿Sí? A ver Uno de ahí A mí la verdad me gustó mucho Ahora lo van a ver igual Y la placa es esta La BPL-047 Voy a estar utilizando este diseño de hojas de acá ¿Sí? Yo tengo el látex puesto Y estoy utilizando un raspador chiquito y durito Porque los dos flexibles que tenían Se me partieron al medio, no sé Así que Como no los voy a poder utilizar Los tiré Así, sí Debo tener algún otro flexible más por ahí guardado Si no tengo Tendré que ir a comprar Sello transparente Levantamos Uno me levanto bien esto A ver Ahí Ah, está en pez fuera de cámara Bueno Ahora les muestro La otra uña Pienes que me secó el látex este Les pido perdón Ahora vamos a estampar la otra ¿Sí? La pulgar Limpiamos la placa ¿Sí? Limpiamos el raspador También Solo limpio en un pedacito de papel El semillito de papel que tengo por ahí Limpiamos de nuevo Ah, no Espérense Me voy a poner el látex primero Así de mientras se seca Así que Ah, pero no me va a dar esta Bueno, vamos a hacer una cosa Esto me da angosto para mi uña Pero la vamos a hacer funcionar Ponemos el esmalte Aspamos a 45 Como dice mi amigo Glow Levantamos el diseño Vamos a ver Como queda Ah, impecable Miren que lindo Y aparte lo que tiene este esmalte Perdón De estampación De estamping Es que es metálico Después le voy a poner los macros Al final del video Por supuesto Para que vean Los detalles Ahora El momento satisfactorio Cuando sacamos el látex Ah, que divine Bien En las Ups En las Estas uñas que pinté De un solo color Les pasé El bridge secante Y en estas Para que no corran los diseños Voy a pasarle este Acá Nose much Manicure top coat Este video no está esponsoreado Pero De la casualidad Que tengo muchas cosas De Paul Pretty Así que bueno Vamos a pasar Creo que es la primera vez Que uso el esmalte Este de Lula En cámara Porque nunca lo había usado ¿Ah? Muy bien Y si quieren después Lo pueden matificar En fin Yo creo que lo voy a dejar así Porque no estoy del todo conforme Con como me quedo ¿No? No estoy del todo conforme Pero quería Este Quería hacer algo Bueno Bueno chicas Si les gustó Las invito a dejar un like En este video A suscribirse al canal Si no lo hicieron todavía A compartirlo En sus redes sociales Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo A ver si tomo una foto Ahí Ahí tomo una foto Una captura de pantalla Nos estaremos viendo En un próximo video ¿Sí? Déjenme como siempre En los comentarios A ver qué opinión Les merece el diseño Y bueno Nada Les dejo un beso ¿Sí? Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!